¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, o muy buenas noches. Esto es la red deportiva en la red periodismo. Vamos a hablar de la final de Copa, donde Chivas, por ejemplo, ahora, en la jornada número catorce, empata frente al Pachuca, con una extraordinaria actuación de su portero, Cota, quien evitó que entrara un gol. Esto ha sucedido con Chivas en los últimos dos partidos, muy simple, ha hecho muchas modificaciones, cuidando al equipo para la final, para ganar la final. Y luego, por ejemplo, Morelia recibió en su casa a León, y perdió dos goles por uno. Morelia que realmente no creo le represente gran dificultad a las Chivas, porque el cierre es en el Omni Live, en la casa de las Chivas, donde las Chivas llegan perfectamente completos, ya que el técnico de Chivas descansó jugadores, pues ni más ni menos para ganar la Copa. No tienen rival enfrente porque llega un Morelia desalmado, realmente débil, y Chivas llega en uno de sus mejores momentos. Si te gustó el video, ya sabes, compártelo y dale me gusta. Chivas va a ser el campeón. No hay más. Chivas va a ser el campeón. Chivas va a ser el campeón. Chivas va a ser el campeón.